¡Hanís al fútbol! Hoy me la voy a jugar Me la voy a jugar en el segundo equipo ¿Sabéis por qué? Pues porque no salió ayer Gran cosa, realmente no Sabéis que empezó ayer Lo que es la serie de calentamiento de los Tots Espero, tengo la esperanza De que no empezasen Muy fuertes porque van a ir metiendo muchas más cosas A lo largo de estos próximos Días, ¿vale? Esta es una semana en la cual Estamos de preparación, por así decirlo Para los Tots Para ir preparando sobres y demás Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un 182 Que es caro, un poco caro para mi gusto Sobre todo porque intuimos que los ratios En estos sobres van a ser bastante bajos Y bueno, pues se puede hacer 3 veces al día Igualmente, que son 21 sobres 182 los que podrías Tener guardados en total, ¿no? También está mejor 83+, que bueno Pues es repetible De manera indefinida, tanto como tú quieras Pero entendemos también que los ratios Aquí van a ser flojos, así que bueno En cualquier caso, en cualquier caso Yo me la voy a jugar aquí Con los dos picks El de campaña Y el de héroe ¿Por qué? Pues porque como digo Pues no hay gran cosa ahora mismo Que hacer en el juego Yo creo que esta es una semana De mucho gameplay también Es una semana pues para que la gente Vaya jugando partidos Y cumpliendo objetivos Entonces, oye, pues para esos objetivos De gameplay Aquí en este segundo equipo Voy a jugármela como digo Y mira todo lo que vamos a entregar Es que claro Aquí no tengo muchas medias Entonces tenemos que entregar Cartas especiales Fíjate aquí soltamos Ygui Que por cierto No me gustó demasiado Este SBC Tengo que decirlo Esto que fue una carta objetivos Pero En fin Tampoco me convenció tanto Este Nation Mount Y Fili Blanc Que entrego el de 92 Porque tenemos el de 93 No os preocupéis No os preocupéis Venga, veamos esto ya Vamos a empezar con la campaña La verdad que ayer hicimos en directo También tanto la campaña Como el héroe La campaña La campaña fue buena Lo que pasa que ya teníamos ahí Teníamos La carta principal que nos tocó Fue muy buena Así que genios Voy a abrir de golpe Aquí voy a abrir de golpe Aquí no me voy a No voy a hacer escondite ni nada ¡Suerte! ¡Algo bueno! Bueno Bueno, bueno A ver Bueno, bueno, bueno A ver, a ver 4 Foot Fantasy Un héroe además Uno de los 4 Foot Fantasy héroes Yo creo que la carta de más valor Debe ser Fabián Me imagino yo que será Fabián Mi toma me gusta Lo que pasa que mi toma Lo tengo en el otro equipo Mi toma lo tenemos en Aboloncho Voy a pillar a Fabián Que además por links y tal Posiblemente Nos entre un poquito mejor ¿No? ¿Cuánto vale este Fabián? Sí, no está mal Es más o menos el precio del SBC Más o menos el precio del SBC Sí No está mal No está mal este pick de campaña No está mal este pick de campaña Por cierto Ayer también sabéis que salió Aparte de esas mejoras Este Tami Abraham Bueno, yo lo comenté O sea Había gente que me preguntaba ¿Mejor que Oshimen? Sí, claro Mejor que Oshimen Seguro Además con las posibilidades De mejorar Pero sobre todo Lo que veo interesante De este Abraham En este caso Es que el precio No es muy alto ¿Vale? Es verdad que tampoco es barato O sea, te tiene que entrar En el equipo Entiendo que sobre todo Lo que más puede penalizar Es la agilidad Y el equilibrio Teniendo en cuenta Que mide 1.95 Pero bueno Y teniendo por ejemplo Roque Santa Cruz Que es una carta muy buena Que a mí me gusta Muchos objetivos Que podéis conseguir gratis Yo lo recomendaría Si os entra en un equipo Sería ¿Vale? ¿La carta tiene que ser buena? Sí, seguro Seguro que estará bastante bien Pero es lo que digo Te tiene que entrar un poquito Yo creo que En el equipo ¿No? Así bueno Pero interesante Ese Tami Abraham Y vamos a completar aquí El pick de héroe Yo venía pensando ya Digo Seguro que tengo que meter La carta que nos toque En la bolsa de campaña Seguramente hay que meterla aquí Pues no Pues no Dame un momento A ver que podemos poner ahí Fijaos aquí también Todo lo que estamos entregando A ver No hay nada especialmente gordo Obviamente Entregamos por ahí Por ejemplo Un torres falso De Leali Kudus y tal Bueno Son cartas que tampoco No vamos a utilizar Así que enviamos esto Pero sí, sí Estamos entregando aquí Toda la manteca De todas maneras Fabián de 90 No me parece Mala carta A ver si tuviéramos suerte Aquí ahora En el pick de héroe Todavía Y lo voy a decir Para ver si nos da suerte Todavía no he visto Ni un héroe Foot Fantasy En todos los picks Que me he hecho Tanto en este equipo Como en Abuelonchos Será el primer Foot Fantasy Estamos entregando el club No todo el club Pero vamos Casi casi Estamos aquí entregando el tema Así que suerte Le doy Bueno Es papel Bueno Pero Ococha Es bueno Yo creo que Ococha Es bueno Es verdad que hay Un Ococha También Fantas Ya podría haber sido Ya podría haber sido Ococha Fantasy Pero este Yo creo que es bueno Joder que si es bueno Vale 600.000 monedas Pensaba que valdría Como 300k O por ahí 600.000 monedas Yai Yai Ococha Que yo sé que es buena carta Porque lo ha sido todo el año Pero a nivel de valor No pensaba que estaría tan arriba Bueno Genio Pues la verdad es que La jugadita aquí Ha salido mucho mejor Que en el otro equipo Y me alegro Porque aquí no tenemos Tantos recursos Aquí no tenemos Tantos recursos Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues que yo creo que Nos vamos a meter Nos podríamos meter Nos podemos meter En el clasificatorio Pero también está por aquí La copa que han puesto De verdad que sí La copa calentamiento ¿No? Esta de aquí Entonces lo único Es que aquí nos piden Aquí nos piden Un equipo Todo de la misma liga Janeos Pues estaba claro Que las dos cartas Que nos han tocado En los picks Han sido De la liga francesa Fabián Yai Yai Ococha Así que el equipo Lo he montado Con la liga francesa Hemos aprovechado Dos sesiones Que teníamos por aquí De La Font Y de Marquinhos Las vamos a aprovechar Y bueno He comprado A Turam He comprado Este if de Turam Por tener un pivote Defensivo Vamos a jugar Con un 4-2-3-1 Está muy bien además Porque también podemos jugar Por ejemplo Con Ben Yedder Juego del mes No sé si este Johnny Bamba Lo hemos visto mucho Por aquí o no En este equipo secundario Así que Vamos a jugar Con esto que vais a ver aquí 4-2-3-1 Así con Ben Yedder de 9 O Cocha como MCO Estilo química cazador Tiene que ir como un tiro Cherky por la izquierda Van por la derecha Doble pivote Con Turam Y con Fabián Yo creo que el equipo No está nada mal Vamos allá Vamos allá Girado A ver A ver Girado Mañana Serie A Pero me mola mucho Que sean Que tenga que ser Toda la plantilla Del mismo equipo Eso me gusta muchísimo Mira ese corte de Turam Ese Turam Hasta Leaf Tiene que ser Bueno Mira, mira, mira Ben Yedder Mira el lamentable Melonazo Viene Ben Yedder La pica el Ben Yedder Y para adentro La pica el Ben Yedder Digo Iba a decir el ratón Se me ha mezclado Ahora un Ben Yedder Arriba Parado Cocha Trinero total No sé cómo va a entrar El primer gol de Ococha Que había hecho Una auténtica virguería Pero bueno Gol de Johnny Bamba Que la remacha ahí 2-0 Viene el equipo Esto creo que es modo de juego Me da la sensación Sí, el reloj va muy rápido Esto me mola Esto es partido reducido Esto son Las mitades son de 3 minutos Se pasa rápido, ¿eh? Una pelota Ahí está Ococha La ha jugado para Fabián Bien, Fabián Buena jugada el equipo Johnny Bamba Me está gustando mucho Fabián, por cierto, ¿eh? Me está Me está pareciendo Una carta que tiene Buen poderío físico Que Por supuesto La capacidad de pases Es tremenda Vamos allá Casar a Moneiros Esto que portugués No me digas Que vale de la misma liga Todo iconos ¿Qué trampa es esta? Y el banquillo también Entonces, claro ¿Qué es esto? Buena pelota por dentro Fabián Buena pelota para Ococha Este para Benyeder ¡Chuta Benyeder! Este es el único icono Que vale en el juego Buena jugada, ¿eh? Buen balón por dentro De Fabián para Ococha Buena pelotita picada De Jai Jai Y gol del auténtico icono De FIFA Que es Benyeder Bien, Fabián por dentro Buena pelota para Ococha Que ha aguantado ahí bien físicamente Sigue Ococha Se mueve bien ¡Qué buena Ococha! Que bien nos ha salido aquí Es que Ococha es muy bueno Pero es que también me está gustando mucho Fabián Como os decía Entonces, uff Buen gol ahí de Hugo Sánchez Mira Ococha Buena apertura Cancela Cherky Con la derecha ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cherky! ¡Qué bueno es este Future Stars! Este es muy bueno Este nos tocó en un garantizado De Future Stars De estos que valía 3 swaps Ahí está Ococha Buena pelota para Benyeder Benyeder atrás ¡Johnny Bamba! Y fusila ¡Qué buena! Ococha hace un daño tremendo por dentro La posición de MCO Me está pareciendo muy Pero que muy bueno Me voy a añadir para Johnny Bamba Bueno, partido resuelto Muy bien el equipo, genios Muy bien el equipo Muy bien Bien Fabián Buena presencia física Gran capacidad de pase Me está pareciendo Me está pareciendo mucho mejor De lo que me esperaba Fabián Ococha por dentro Que hace un daño tremendo Verdaderamente tremendo Y luego arriba tenemos Al único icono auténtico Del juego que es Benyeder Vamos a por uno más Venga Otro más y lo dejamos Me de 7 metros Ese es Turam Otro que me está pareciendo tremendo Y es el IPT83 El famoso SBC de Turam Es una carta tremenda Como saque un Toch Turam ¡Ojo! Ahí está Ococha ¡Cómo sale Ococha! Tiene el físico para aguantarla ¡Qué buena! Johnny Bamba Y para adentro Ococha Madre mía Ococha ¡Qué soltura tío! Y tiene un físico La carta también Que me está molando bastante Pone 62 de físico Pero es de estos jugadores Que tiene Tiene facilidad Tiene Ococha por dentro Para Benyeder Y golazo Ococha ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Buah Buena jugada Balón arriba Benyeder Ococha Y el tercero Lleva 3 Ococha aquí Lleva 3 Ococha Bueno, pues muy bien La verdad que Bien, estos tres partidos Hemos sacado ahí Tres victorias Con uno Ococha Muy destacado ¿Esto cuentan aquí las stats? Sí, sí las cuentan, ¿vale? Sí las cuentan Tres goles, dos asistencias No, pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien Ococha Y el que más sorprendido Ha sido Fabián Es verdad que no tiene Ni gol ni asistencia Pero ha hecho un trabajo Muy bueno 4-4 ahí Pues aportando Y bueno, pues como digo siempre Benyeder, ¿no? Que es el dios El auténtico dios La verdad que muy bonito Este equipo de De la liga francesa Que hemos puesto aquí Que es un equipo Que ahora Solamente con la llegada Ya de Fabián Hido Ococha Mejora mucho Este es un equipo Que hasta ahora No tenía tanta cosa Y ahora ya con estos dos También es verdad Que tenemos ahí Las sesiones de fútbol verde Ya que si no Pues tampoco Pero muy bien La verdad que muy muy bien Así que nos ha salido Perfecto Nos la hemos jugado Completamente aquí en el equipo Y hemos sacado Uno Ococha del mundial Muy pero que muy bueno Un Fabián también Que puede servirnos Perfectamente Y ya está Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos aquí mañana Con más FIFA ¿De acuerdo? Cuidarse Un abrazo